Cooperativa Chorotega Cooperativa Chorotega continúa realizando acciones que dignifican el principio de solidaridad que tanto les caracteriza. Junto a su brazo solidario, Fundación Chorotega, en el marco del programa Acción Solidaridad Chorotega, creado con el fin de apoyar al pueblo de Honduras en la crisis mundial, ocasionada por el COVID-19, realizan un importante donativo de ventiladores mecánicos para el Hospital San Felipe de Tegucigalpa y el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, mismo que viene a ser de mucho apoyo para combatir esta terrible enfermedad que ha afectado en gran manera a todo el país. Si es la cooperativa en estos momentos está aplicando lo que es el principio de solidaridad para con el pueblo hondureño y se está proyectando con todo Honduras. Estamos dando una donación para lo que es el Hospital San Felipe, igual para el Mario Catarino Rivas y el día de mañana también será una entrega de una unidad de gases en lo que es el Hospital del Sur. Asimismo, Chorotega realiza una importante donación de equipo de bioprotección personal a la Confederación Hondureña de Cooperativas, con el fin de ayudar a cooperativas hermanas que necesitan apoyo en estos momentos difíciles. La verdad que nos sentimos contentos hoy de estar acá en este evento porque estamos viendo este tipo de donaciones por parte de la cooperativa Chorotega. La verdad que nos sentimos contentos y hoy en nombre de la Confederación Hondureña de Cooperativas y su Junta Directiva le damos las gracias a la cooperativa Chorotega. Nuestro presidente, el ingeniero Francisco Ordoñez, le manda un mensaje de felicitaciones a la institución y la verdad es que felicitamos a todos sus afiliados, a su Junta Directiva, Junta de Vigilancia y a la gerencia de la cooperativa. Chorotega demuestra una vez más su compromiso de brindar el apoyo necesario en los momentos más difíciles y sus acciones solidarias son un claro ejemplo a seguir. Con apoyo de mis compañeros Alan Velázquez en cámara y Farid Barahona en edición, para HCH Noticias, les informó Stephanie Rivera.